Hola Ayesed Maracaibo, mi nombre es Litovar Ávila y tengo 21 años. Soy egresada de URBE, donde estudié Ingeniería Electrónica, Mención Automatización y Control. Este es un video que estoy haciendo para poder ser parte de la IB 2015, de aquí de Ayesed Maracaibo. Quiero tomar el rol de VP porque deseo causar un impacto positivo en la organización y estoy segura que con un rol activo de liderazgo y de manejo de un área tan importante como IGIP puedo lograrlo. Bueno, anhelo cumplir mi sueño y quiero ayudar a otros a cumplir lo suyo. Por eso estoy segura que con esfuerzo, disciplina y metas propuestas puedo lograr este objetivo. Para el año que viene estaré manejando tres drivers, que son el delivery a los CP. Este tiene que ver desde el momento en que los contactamos hasta el último momento que van a estar aquí en Venezuela. Comenzando por enamorarlos de Venezuela cuando los contactemos, diciéndoles las cosas bellas que aquí tenemos. Siguiendo con hacerles seguimientos, ayudarlos, apoyarlos en todo lo que necesiten mientras van a estar aquí haciendo sus pasantías. Y también que no nada más vengan a trabajar, sino que conozcan las partes bellas que aquí tenemos en Maracaibo. Poder llevarlo a los lugares turísticos emblemáticos para que se enamoren un poco más de nuestra ciudad. Como segundo driver, tengo el desarrollo del producto nacional. Vamos a estar manejando el año que viene Marketing and Business Administration. Para pequeñas y medianas empresas que van a ser de seis meses y van a ser remuneradas estas pasantías. Y para startups, que son empresas que van empezando. No tiene suficiente capital para poder pagar las formas y esta modalidad sería de tres meses y no sería remunerada. Sin embargo, con una publicidad y una campaña agresiva, estoy segura que esto podría lograrse. También estaremos manejando la modalidad de perfil específico. Que es cuando otras empresas o instituciones nos piden algunas otras áreas que no son Marketing and Business Administration. Si no, quizás dar clases de idiomas, quizás ingeniería. Eso sería ese tipo de currículos. Para el tercer driver, tengo el Expa. De aprendizaje y capacitación. Como sabemos, vamos a tener una nueva plataforma. Y para poder lograr nuestros objetivos de la mejor manera, Creo que es necesario que tomemos clases o que adiestremos a los miembros del área y del LC para que puedan manejar bien esta plataforma. Y no solo nosotros, sino también a los team takers. Porque ellos también van a estar usándola y manejándola. Entonces, con adiestramiento e instrucción, creo que las cosas se darían de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por considerarme, espero que me elijan. BPA y GAB.